Felicitaciones por la nominación al Martín Fierro. Muy contentos y contentas desde el observatorio de poder participar en este programa y aportar nuestro granito de comunicación pública de la ciencia a un programa que está nominado a los Martín Fierro Federal. Así que, antes que nada, felicitaciones por esta nominación. Bueno, muchas gracias. Gracias, Vicky. No, de nada. Hoy les vamos a contar sobre una misión espacial de la NASA que se llama TESS, por sus siglas en inglés, que quiere decir Transiting Exoplanet Survive Satellite, que es un satélite que fue lanzado en el 2018, en abril del 2018, para recolectar datos de exoplanetas alrededor de distintas estrellas, específicamente con una técnica que se conoce como tránsito. Para explicarnos específicamente de qué se trata esta técnica y los datos recolectados, que son, además, utilizados en una investigación del Observatorio Astronómico de Córdoba para buscar exoplanetas alrededor de una estrella fría. Me acompaña Romina Petrucci, investigadora del Observatorio Astronómico de Córdoba y de CONICET. Bienvenida, Romina. Hola, Vicky. Bueno, muchas gracias por la invitación. Contanos, ¿qué son las estrellas frías? Para empezar a entender cómo se realiza esta búsqueda. Bueno, en particular, las estrellas ultrafrías, en este caso, son estrellas más pequeñas y más frías que el Sol. Para que te des una idea de cuán pequeños son estos objetos, imagínate que si el Sol tuviera el tamaño de una pelota de básquet, entonces una estrella ultrafría tendría el tamaño de un grano de uva. Además, estos objetos se caracterizan porque son el tipo de estrella más abundante que hay en la galaxia. Y así todo es difícil, yo diría casi imposible, poder detectarlo, no solo a ojo desnudo, sino también a través de las cámaras, que tienen los telescopios que usamos los astrónomos. Y esto se debe principalmente a que estos detectores tradicionales lo que hacen es recolectar luz que viene en la región visible del espectro, mientras que estas estrellas ultrafrías emiten principalmente luz infrarroja. Otro detalle muy importante de estos objetos es que hay estudios recientes que indican que las enanas ultrafrías tendrían fulguraciones o llamaradas, como las que hay en el Sol, y que estas llamaradas podrían llegar a ser hasta 10 veces más energéticas que las que tenemos en el Sol. Perfecto, Romy. ¿Y cómo es el tema de la búsqueda de los exoplanetas alrededor de estas enanas ultrafrías? Bueno, existen varios puntos por los cuales es importante buscar planetas alrededor de las estrellas ultrafrías. Por un lado, lo que tenemos es que los modelos de formación planetaria sugieren que las ultrafrías formarían mucho más planetas terrestres que estrellas mucho más masivas, más grandes. Cuando hablo de planetas terrestres me refiero a planetas como Mercurio, Marte, Venus, la Tierra, aquí en el Sistema Solar. Bueno, además, como estos objetos son muy fríos, entonces la zona habitable está más cerca de la estrella. Solo para recordar un poquito, la zona habitable es la región alrededor de la estrella en la cual un planeta terrestre es capaz de mantener agua líquida sobre su superficie. Entonces, si la zona habitable está más cerca de la estrella, para los astronomos es mucho más fácil poder detectar planetas terrestres habitables, es decir, que puedan albergar vida. Y otro dato interesante es que en este escenario una pregunta que surge es, bueno, si estas estrellas tienen estas fulguraciones o llamaradas, entonces, ¿cómo impactarían sobre estos potenciales planetas terrestres? Y justamente eso es lo que, bueno, en el grupo de trabajo en el que yo estoy en el observatorio, estamos tratando de responder a partir de datos de la misión espacial TESS. Perfecto, Romy. ¿Y cuáles son las posibilidades de encontrar un planeta y que tenga las características de habitabilidad que se requieren? Bueno, como te decía, entonces, las estrellas ultrafrías son el tipo de estrella más abundante de la galaxia. Entonces, las chances que tenemos de encontrar planetas alrededor de estos objetos son muy altas. En este sentido, la estrella ultrafría más famosa es la que se conoce con el nombre de TRAPPIST-1. Y justamente se hizo famosa hace unos años porque se descubrieron siete planetas terrestres a su alrededor. Cinco de ellos tienen tamaños similares a la Tierra y dos tienen tamaños intermedios entre Marte y la Tierra. Y además, el dato más interesante es que tres de estos planetas están en la zona habitable. Sin embargo, a pesar de todo esto, hasta el momento nosotros conocemos muy pocos planetas alrededor de estrellas ultrafrías. Y esto tiene que ver con lo que te comentaba, la dificultad para detectarlas. Nosotros, bueno, esperamos que con las nuevas tecnologías, ya sea aplicadas a telescopios espaciales y a telescopios aquí en Tierra que lo que hacen es buscar planetas alrededor de estas estrellas. Bueno, este número de detecciones de planetas alrededor de estrellas ultrafrías se incremente notoriamente en los próximos años. Perfecto, Romy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Interesantísimo el tema. Ya saben que si quieren conocer más sobre este tema y todos los temas que tenemos en el Observatorio Astronómico de Córdoba, pueden visitarnos el fin de semana en la sede central. Viernes y sábados de 19 a 22 horas con entrada libre y gratuita. Visita guiada por el Museo Observaciones por el Telescopio, si el clima lo permite, o el fin de semana en el horario diurno en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Recuerden que quedan las inscripciones abiertas para el curso Conociendo el Cosmos. Ingresen a la página del observatorio www.ac.unc.edu.ar o a nuestras redes sociales si tienen alguna duda donde contestaremos todas sus inquietudes. Nosotros nos volvemos a encontrar el martes que viene en Dato Universitario. Muchas gracias por acompañarnos.